Oración del 25 de diciembre, celebrando la llegada del niño Dios y nuestro niño interior. En este día de luz y alegría, celebro la llegada del niño Dios y con él la renovación de mi propio niño interior. En la maravilla de esta mañana sagrada, reconozco la presencia pura y amorosa del niño Dios en mi corazón. Al igual que él, mi niño interior es una fuente de amor incondicional, creatividad y alegría. En la celebración del nacimiento de Jesús, encuentro una oportunidad para reconectar con mi propia inocencia y asombro. Que este día me recuerde vivir con la misma curiosidad, esperanza y entusiasmo que caracteriza a los niños. Que la llegada del niño Dios sea un espejo para mi alma, reflejando la bondad, la sencillez y la capacidad de asombrarse ante las maravillas de la vida. Que este día me inspire a cultivar esas cualidades en mi vida diaria. En este día de Navidad, me comprometo a cuidar y honrar a mi niño interior. Prometo escuchar sus sueños, entender sus necesidades, acompañarlo y celebrar su presencia en mi vida. Que la llegada del niño Dios traiga consigo un renacimiento de mi corazón, llenándolo de amor, paz y una felicidad genuina que solo un niño conoce. Amén. 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 Amén.